Tenemos que pasar rápido a otra información y la va a compartir César, hacía referencia a una Shakira paraguaya, pero no va a hablar de la Shakira paraguaya que está en Bolivia, así de complicada es la cosa, pero va a hablar de una mini Shakira, como se auto identifica ella a César. Así es, carísima Yasuri con este video que compartió en redes sociales, todos sabemos de la autoestima que tiene Yasuri, siempre se caracteriza por eso en redes sociales, ahora por la gran autoestima que tiene Yasuri y esta vez, atención con el video que grabó que fue bastante aceptado en redes sociales. La puntita les tiro, dile a tu nueva bebé que con zorras no compito. Decía Yasuri en este material y adelante y pongan más fuerte la tele por favor en casa. Dile a tu nueva bebé que con zorras no compito, hace tiempo te boté y soy tremenda, llego a pase caballito. Dile a tu nueva bebé que con zorras no compito, hace tiempo te boté y soy tremenda, llego a pase caballito. Canta bien, ¿eh? Canta bien Yasuri, ¿eh? Y tenés, Arturo. Canta bien. Qué bien que canta Yasuri, ¿eh? Sí. Que canta. Tiene buena voz, ¿eh? Bueno, igual no canta. Aparte, aparte es sensual Yasuri. Eso sí. Y tiene mucho ritmo, ¿eh? Eso, pero a ver, chico, tampoco canta bien. A ver. Tiene mucha actitud, es sexy. No, a mí me gusta cómo canta. Es buena actriz y todo, pero no sé. Bueno, mejor que Alder y compañía canta. Alder y cualquiera. Pero es mejor que muchos artistas cantan. Tiene ritmo, tiene actitud. Pero en verdad, ¿es la voz de ella o ella está utilizando un audio? No, es la voz de Yasuri. No, es la voz de ella, es la voz de ella. O sea, el timbre suena. El timbre suena como el de ella, ¿no? Bueno, tiene linda voz, me encanta. No, a mí lo que no me gusta es que diga zorra, porque ¿cuál es la necesidad? Pero la música dice así, no. La música no dice zorra. Ya sé. ¿Eh? No dice zorra. No dice zorra. Ah, no sé. Y tampoco dice yegua. Entiendo que ve para tipo mochite, pero eso pregunto. Es como que Yasuri le cambia algunas palabras para tener más impacto. Claro. Ya Lidia no. Lidia hizo más live, Lidia. Porque estos temas son más fuertes que los... Por eso consulto si realmente es la voz de ella. Pero no te gusta, Nati, la interpretación de Yasuri. No, no me gusta. ¿No? Pero está bien para el género, está bien, digamos. ¿Por qué? No me gusta, dice Nati. No me gusta. O sea, iba a ser más lindo si era con la canción real. Porque, o sea, está linda. Ella es hermosa, divina. Pero me parece valle ya al audio. ¿No te gusta que haya cambiado la letra? Sí, zorra y hilo de la yegua no me gusta. A mí me suele pasar también con algunos covers. Pero en el caso de Yasuri me queda muy bien, ¿eh? Yo creo que lo hizo bien. A mí me gusta, es muy agradable su timbre de voz. Bueno, vamos a ponerle entonces el sello, lo lograste. Bueno, bueno, aprobada. Entonces Yasuri ya puede venir algún viernes a cantar aquí en Tele Show. Sí. Bueno. Es fan de Shakira, Yasuri. Yasuri, sí. Más que nada por cómo o el papel que viene mostrando Shakira últimamente. La mujer empoderada, la mujer que no se humilla, que está por encima de todo. Y qué sé yo. Yasuri siempre fue así. O sea, ella siempre le encantó y demostró su autoestima, su autoridad. Con la frente que viene en alto. Totalmente. O sea, nunca ella se achicó para nada. Pero ¿por qué? ¿Por qué se va a achicar? No, ya sé, pero ella está al otro nivel otra vez de mostrar realmente que tiene mucha actitud. Multifacética Yasuri. Sí. Mediática, farandulera. Abogada. Abogada. Abogada, cantante. Eso sí, eso sí, increíble. Paul Dancer. Paul Dancer, cierto, yo me acuerdo. Por favor. Eso sí, increíble, pero estamos hablando del video, no de sus logros. Yo pensé que Yasuri se va a achicar. Vos sabés que a Natalia no le gusta Yasuri, definitivamente. Le cae bien. Igual, ahora ya sé que es bailarina, me voy a estudiar con ella para ser bailarina, porque viste que una vez dijo que yo sirvo más para ser bailarina que para estar atrapado. Se asoció con India, ¿te acordás, Arturo? No es que quiero recordar cosas viejas por ser feo. Ya entiendo cómo viene la madre y por qué. Amo que le puso India. Que India le puso amo al comentario de Yasuri cuando le quitó. No, yo no toco la herida. No, voy a tocar la herida. Bueno, pues te quedaste ahí con Yasuri, la tenés ahí marcada con la X. No, a mí me encanta todo lo que ella logró y lo único que no me gusta es el video. Y yo soy sincera, lo siento. ¿No te gusta cómo canta tampoco, no solo el video? No creo lo que sea su voz. Vamos a ver, que venga acá a cantar a ver si es su voz. Desafío para Yasuri. No cree que sea la voz de Antonez, la que se escucha en el video. ¿Pero por qué sí que no es? Porque uno desconfiaría si sale una voz, no sé, operística. No creo que sea su voz. No creo. No creo. A ver qué dice Yasuri, yo creo que no es. ¿Le desafías entonces, Nati? Sí, para que venga acá, sí. Porque yo creo que es un audio ya... Te animas a un mano a mano... Mira que Nati canta bien. Puede ser. Mira que vos sos cantante, ¿eh? Un mano a mano. Carabó que iba a decir, ¿verdad? Versus como hace en el noche de show. Mano a mano Natalia versus Yasuri. No, es que yo me quiera chicar, ¿verdad? Pero no me estira a cantar, vamos a decirle. Porque hace rato ya me dejé del canto y si lo quisiera hacer lo estaría haciendo. Está haciendo un buen palabra. No aceptas el desafío. No, claro que no. ¿No te quieres medir con Yasuri? No, no me quiero medir con nadie porque no estoy preparada para eso. Bueno. Bueno. Pero lo que quedó claro es que Natalia tiene una espinita ahí con Yasuri. Eso no lo pueden ver. Pero bueno. Y otra vez India Guaraní quedó en el medio. Dios mío. Irreconciliable de esta amistad. Yo te juro que ni me han muerto. Excelente ambiente laboral, señores, en teleshow.